Música Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga Hace falta que te diga que me muero por eso no, como lo estoy mirando, ya es claro Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo Música Ya no puedo continuar espiando día y noche, día y noche tu llegar, adivinando Yo ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa Ya me quedan muy pocos caminos, y aunque pueda parecerte un desafío No quisiera yo morirme sin tener algo difícil Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo Yo ya no puedo continuar espiando día y noche, día y noche tu llegar, adivinando Yo ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa Dice no, ya me quedan muy pocos caminos, y aunque puedo parecer que un desafío No quisiera yo morirme sin tener Algo contigo